¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este nuevo y sencillo video tutorial En el cual les voy a estar enseñando a crear sus propias islas de Scream Esas islas que llegaron al final de la temporada 10 Llamadas Sound Wars Pues se llaman Screams y se hacen en el modo creativo Que es lo que vamos a ver hoy Primero tienen que ir a la tienda de objetos Van a esta parte donde dice Apoya un creador Escriben maestro-astilla Así como está aquí, le dan en aceptar Y listo, tenemos el primer paso completado Vamos después a jugar Seleccionamos el modo creativo Y le damos en jugar Vamos a crear un nuevo servidor Y vamos a esperar a que cargue En fin, ya que está cargando Pues también debo decirles que Esto va a ser una serie de videos Que voy a ir subiendo todos los días Hasta que lo termine Para evitar crear un video demasiado largo Y también para que las personas que buscan Cómo hacer algo en específico Pues lo puedan encontrar de forma más rápida Que teniendo que verse un video total de media hora Bueno, ya dejando eso claro Venimos aquí Y vamos a nuestra isla Vamos aquí Tenemos que personalizar esto Vamos a crear una nueva isla Seleccionan cualquiera de las que ustedes quieran de aquí En este caso voy a seleccionar esta Es bastante bonita Vamos a darle en confirmar Le debemos de poner un nombre a la isla Puede ser el nombre que sea Por ejemplo Voy a ponerle Youtube Confirmamos Y vamos a esperar un momentito A que ese genio no tarda demasiado Ven aquí ya se generó nuestra isla Se llama Youtube Y pues vamos a meternos Muy bien Ya está cargando la isla Una vez dentro de la isla Pues lo primero que vamos a hacer Y a lo que nos vamos a dedicar en este video Es a crear un lobby Seguramente ustedes cuando entren a una isla Sea la isla que sea Pues tiene un lobby Es el lugar En donde aparecen al principio de la isla Y que después cuando comienzan a jugar Aparecen en otro lugar totalmente diferente Pues eso es un lobby Y es lo que vamos a ver Como se creó Ven aquí tenemos el mapa Tenemos un espacio bastante grande para hacerlo Pueden hacerlo en cualquier parte Yo generalmente los hago escondidos por acá Para que pues no los encuentren los jugadores En el caso de esta isla Que por el tema de que vamos a hacer Más adelante tormentas aleatorias Pues por alguna razón u otra Pudiesen llegar a terminar por acá Y pudiesen llegar a verlos Pero bueno Estas son cosas más adelante Primero que nada Si nunca has usado el modo creativo Lo que tienes que aprender Básicamente es estos controles Que te dice acá Por ejemplo dice Espacio, volar, tocar dos veces Vuelo Y aquí ya me muevo Y me salen más opciones Aquí de este lado Cuando selecciono el teléfono Pues también me salen otras opciones Entonces básicamente Es de ir leyendo Lo que nos aparece aquí Pues para poder Trabajar con el modo creativo Lo primero que vamos a hacer Es seleccionar el modo Bueno, vamos a seleccionar Los materiales que vamos a ocupar Para eso vamos a poner Una rampita por aquí Voy a hacerla un poquito más alta Y vamos a poner un suelo ¿Por qué hago esto? Pues vamos a utilizar Cosas prefabricadas Y pues va a ser más fácil Eliminarlas Si lo ponemos Sobre una plataforma Así Porque ya simplemente Tendremos que Borrar esta rampa Y todo se estaría Desapareciendo automáticamente Ahora Vamos a abrir El inventario del modo creativo Se abre De la misma forma Que abre ese inventario Normalmente en Fortnite Ven, aquí está Y tenemos varias opciones Pero las que nos vamos a concentrar Ahorita mismo Es la de prefabricados Y la de galerías En la de prefabricados Vamos a encontrar Cosas que ya hay en el juego Cosas que Fortnite Nos diseñó previamente Bueno, aquí Aquí está un poquito en cargar Pero bueno Ven, aquí están Son casas Que nosotros las aventamos Pues van a salir Estas mismas Y las galerías Pues son básicamente Los prefabricados Pero sacados en piezas Ven, aquí tenemos Una casa Está hecho con Varias paredes Puertas y techitos Pues si simplemente Queremos trabajar Con ese tipo de material Vamos a cada galería Y podemos seleccionar Un tema en específico Ven, por ejemplo Aquí tenemos Muchas puertas Y muchas cosas Con las que podemos crear Casas Aquí tenemos Una variedad de árboles Y como ven Pues esto simplemente Es de que ustedes Se pongan a revisar Cada una de estas cosas Y pues encuentren Lo que más les gusta En mi caso Yo lo que hago Es trabajar con prefabricados Simplemente vengo aquí Busco alguna construcción Que me guste Como por ejemplo Esta la selecciono Después en equipar Y me la pone En el inventario Entonces simplemente La aviento aquí Y ya tendría esto Yo para que hago esto Pues porque me gusta Tomar este tipo de cosas Como referencias Entonces con mi teléfono Vamos a copiar esto Para crear Pues nuestro lobby Como se copia Pues selecciono el teléfono Y ven aquí me dice En la parte Media de la pantalla Del lado izquierdo Me dice copiar Y es el clic izquierdo Si tu lo usas En consola Pues obviamente Te va a pedir Otros controles Pero básicamente Nada más es leer Entonces como vamos a hacer Para meternos Acá adentro Porque por defecto No te dejaría meter O puede ser que si Pero por alguna razón Lo desactivaste por error Entonces pues simplemente A la izquierda Donde están todas las instrucciones Nos dice fase Bueno en este caso No me dice fase Pero es con la N No me dice fase Porque estoy con el teléfono Pero si me lo quito Ven dice fase N Y con esto ya puedo Atravesar Entonces bueno Regreso acá Hago esto Y de la parte de acá atrás Lo que hago es Tratar de meter Lo más posible Esto Bueno aquí está Prácticamente no se ve No sale casi nada Y pues rara vez Lo van a ver Entonces ya de aquí Podemos ir construyendo E ir bajando O subiendo Dependiendo de como Vayamos a hacer Nuestras scrims En este caso Yo voy a hacer Unos scrims De dos de altura Ven así de sencillo Y voy a hacer Un cuadrado Pues bastante grande Hay una herramienta En el modo creativo Que es bastante útil Que es la de copiar Bueno la de seleccionar En este caso En PC Por defecto Es con la letra R Yo le doy a la R Y esto se selecciona Le doy a la R Se selecciona A la R Se selecciona A la R Se selecciona Si dejo la R presionada Pues puedo seleccionarlo también Le doy clic derecho Y esto lo corto Ok lo corté No quería cortarlo Quería copiarlo Para copiarlo Pues simplemente Es cuestión de ir leyendo Pero bueno Vamos aquí a seguir Las pegando Porque la corté Las seguimos pegando Las seguimos pegando Y básicamente Sería hacer esto Sucesivamente Ya que tenemos Algo más o menos así Pues podemos aprovechar Que ya tenemos Una estructura Más o menos larga Y vamos a copiarla Copiarla ahora Si es con clic izquierdo Y ven Se copia No se corta Vamos a rotar Un poquito Con la R Que es en el caso De PC Vamos a rotar Y a tratar De ajustarla El modo creativo Vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Aquí vamos a crear Una línea Así Ven aquí Aquí se me pasó Tantito la mano Vamos a borrarlo Con el celular Ven es bastante sencillo Vamos a poner Esto así Que solo falta Este Y listo Entonces para completar Ya viene el suelo Vamos a copiar Todo esto Clic izquierdo Para copiar Lo pegamos Aquí Que le cuesta un poquito A ver No me dejó Muy bien Aquí encontré otro ángulo Y aquí Si me deja Pegarlo Vamos a pegarlo Que está medio Complicadito A veces construir En modo creativo Y listo Ok No quedó como Yo esperaba Así que voy a hacer Un pequeño cortecito En lo que lo arreglo bien Listo Terminé de poner bien El suelito Y pues que falta El techo Que básicamente Sería Copiar el suelo Así como está Pero Pegándolo Más arriba Originalmente Tenía pensado Ponerlo hasta acá Pero creo que Quedaría mejor Simplemente Aquí Vamos a pegarlo Que lo hice mal Vamos a hacerlo Un poquito más Bueno Vamos a solucionarlo Así de sencillo Simplemente Borramos esto de aquí Y no hay más misterio Vamos a quitar esto Que nos estorba Así que pues también Otro pequeño cortecito En lo que Arreglo este desastre Muy bien Ya estamos de regreso Ya tenemos este Pequeño lobby Como vemos Aquí está Bastante sencillo Pero Pues esto ya va a depender Del tiempo que ustedes Le quieran dedicar A crearlo Lo siguiente que vamos a hacer Es crear el punto De aparición de la isla O sea El lobby donde los jugadores Que se metan Van a llegar aquí Al principio En lugar de ir directamente Al mapa de los scrims Entonces vamos Aquí a dispositivos Seleccionamos Este que dice Aparición de jugador Y pues vamos a ocupar 16 Así que Nos ponemos 16 Y hay que ponerlos Como si fueran Trampas comunes Y corrientes Así que un pequeño corte En lo que termino De poner las 16 Muy bien Ya he terminado De colocar los 16 Así que ahora Lo que sigue Es configurarlos Vamos aquí A personalizar Como ven aquí Tiene el icono Del botón Que debo presionar Para personalizarlo Activo Y bueno Aquí lo que vamos a mover Es donde dice Activado durante fase Le damos En solo fase Anterior a la partida Y sería lo único Que vamos a mover aquí Le damos en aceptar Y vamos a hacer Esto mismo Pero con todos los demás Activado durante fase Solo fase anterior A la partida Y así sucesivamente Hasta que completemos Los 16 Así que nos vemos En un pequeño corte Muy bien Ya solo me queda Este Simplemente lo hago Para confirmar Y que les quede claro Activado durante fase Solo fase anterior A la partida Le damos aceptar Y sería lo único Que vamos a mover aquí Lo siguiente que vamos a hacer Es Seguramente recordarán Que suena musiquita En las scrims Bueno en el lobby Hay veces que suena música Entonces les voy a enseñar Cómo se pone eso Vamos aquí a modo creativo Vamos a buscar Este radio Nos lo equipamos No lo podemos poner Aquí abajo Sino que tenemos que salir Y ponerlo Bueno De esto De aquí ya no vamos a ocupar nada Así que vamos a destruirlo Bueno mejor A ver Vamos a soltar primero esto Antes de hacer otra cosa Y listo Con el teléfono Vamos a cortarlo Y vamos a arrastrarlo Hacia acá Pueden esconderlo aquí abajo Realmente no hay ningún Problema Pero pues A mi me gusta Dejarlo aquí No perfectamente centrado Pero algo es algo O sea Ustedes pueden hacer aquí Abajito Un pequeño cuarto Para ponerlo No hay ningún problema Pero pues en este caso No creo que sea necesario Ahora vamos a configurarlo Vamos a darle en personalizar Aquí No sé si a ustedes les pase Pero a mi lo que me pasa Es que algunos Temas no me funcionan Por ejemplo Le pongo exploración 1 Lo voy a aceptar Después le doy a la E Y ven No se me guardó Yo el que sé Que ponen muchos Y que sé que Si funciona Es el de Hip Hop Ven aquí está Hip Hop Vamos a ponerlo Ven es el tradicional Después lo que vamos a hacer Es donde dice Reproducir durante la partida Le damos que no Después vamos a darle Donde dice Volumen Para que se escuche bastante Muy alto Visible durante la partida Pues No hay que moverlo Y sería todo lo que hay que hacer Aquí Le damos en aceptar Y pues ya tendríamos configurada Nuestro pequeño lobby Con todo lo que esto incluye Así que bueno amigos Esto ha sido todo Cualquier duda o sugerencia Déjenme en los comentarios Si al video les sirvió Añadame a los favoritos Compártelo con tus amigos Y hasta el próximo tutorial Adiós